La salud es lo más preciado del ser humano. La pandemia fue un recordatorio de ello. Por eso, la Fundación Santa Fe de Bogotá crea Cuida tu Salud. Hoy hablaremos de cáncer de colon y recto. Con nosotros está el Dr. Anuar Medellín, quien es el jefe de la sección de cirugía de colon y recto de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Dr. Medellín, bienvenido. Mil gracias por la invitación. Ya son varios los capítulos en los que hemos hablado de distintos tipos de cáncer. No hemos abordado el de cáncer de colon y recto, entonces yo sí quisiera que me dijera, que nos explicara a todos nosotros, dentro de la categoría de cánceres, dónde clasifica y qué tan grave puede llegar a ser. Bueno, lo más importante que hay que saber es que el cáncer en general es un crecimiento desordenado de algunas células que se sobreponen a las células benignas y crean problemas en el funcionamiento del organismo en algún momento. En este caso, para colon y recto, se ubica en el colon o en el recto este crecimiento anormal de células. Es grave o importante teniendo en cuenta que es el tercer cáncer más importante en el mundo, es la tercera causa también de cáncer en Colombia, detrás de próstata o de mama y de próstata. Entonces es muy importante su evaluación y su tratamiento. Bueno, vayamos por orden. Nadie quiere tener un cáncer. A veces los cánceres son inevitables, bien sea por genética, por herencia, o por malos hábitos. Por herencia y genética, pues no hay nada que hacer, eso es fortuito y uno no sabe si le va a tocar padecer un cáncer. Pero por malos hábitos, ¿uno qué puede hacer para tratar de prevenir el desarrollo de un cáncer? Si es que se puede. Para prevenir el cáncer de colon, lo primero que tenemos que tener es buenos hábitos. Entonces, es muy importante tener una dieta rica en fibra, es muy importante que sea baja en grasa, baja en carnes rojas. Lo segundo es tener la actividad física, está relacionada con buena calidad de vida y prevención de cáncer en general. Entonces, hay que hacer ejercicio, lograr tener una actividad diaria lo suficientemente importante para tener condiciones cardiovasculares adecuadas y adicionalmente alimentarias. El consumo de alcohol está relacionado, el consumo de tabaco también está relacionado con esto, claramente hay que evitarlo, pero es muy importante la prevención. Entonces, después de los 45 años, todos tenemos que buscar una prueba prueba para detectar tempranamente cáncer. Esta prueba puede ser ir a su médico y éste le indicará según su edad, antecedentes y una cantidad de otros factores, cuál sería la indicada. Pero esa prueba, uno va al médico y uno dice, quiere hacerme una prueba de cáncer, ¿y es de cáncer de recto y colon o es un cáncer general? No, en general no, es una prueba que después de los 45 años, uno busca una presencia de sangre en heces. Esa es la primera prueba de tamizaje que hay en el mundo, es la más accesible para llegar. La ideal es una colonoscopia, pero si esta prueba te sale positiva, el médico generalmente te manda una colonoscopia. Dentro de esas recomendaciones que usted está dando, me imagino que no se trata de, o tengo una buena alimentación y soy sedentario, o hago mucho deporte y puedo comer lo que me dé la gana. Tiene que ser un balance, ¿correcto? Claramente tiene que ser un balance y esto no es 100% protector. Esto es buenos hábitos, tratando de tener mejores condiciones de salud que nos prevenga la formación de cáncer, pero no es 100%. O sea, ayuda a mitigar. A mitigar o a minimizar el riesgo de que tú desarrolles cáncer. No quiere decir que no lo puedas tener. Ahora, vayámonos con la parte de herencia. Ok. ¿Qué tanto puede saber una persona si ha tenido a sus papás, a sus abuelos, tíos, hermanos y demás con un cáncer de colon y recto? ¿Qué tan expuesto está uno a que lo desarrolle también? Bueno, lo primero que tenemos que decir en eso es que el 80% de los cánceres, entre 70 y 80% de los cánceres de colon, son esporádicos. ¿Qué quiere decir? Que a cualquier persona le puede aparecer sin ninguna otra causa aparente. Pero 20% corresponden a herencia, herodofamiliar o con causa genética específica. Entonces, para saber eso, tú tienes que saber tu familia, qué ha tenido, qué tipo de cáncer. No solamente el cáncer de colon, sino qué otros tipos de cáncer, a qué edad tuvieron esos tipos de cáncer. Porque es muy importante para el médico, cuando te evalúa, saber cómo orientar las pruebas de tamizaje o cuándo sería el mejor momento para que tú tengas una colonoscopia o una prueba de sangre en heces para lograr prever que no te dé este cáncer. Entonces, todos tenemos factores genéticos que tenemos que ver. Ya cuando hay un gen o algo específico en la familia, este gen se podría estudiar en tu descendencia o en tus familiares. Pero ya esto después de una evaluación exhaustiva de toda tu herencia. ¿Hay manera de detectar un cáncer de colon y rector de manera temprana y que sea curable? Sí, claro que sí. Por eso es que la edad promedio es después de los 45 años. Entonces, después de esta edad, uno le comienza a hacer las pruebas de tamizaje buscando prever que este cáncer no se desarrolle o avance. Inicialmente, todo cáncer o generalmente la mayoría de los cánceres aparecen a manera de pólipos, que son lesiones benignas, digamos coloquialmente, como si fueran unas verrugas que aparecen en el colon, que son unas malformaciones que tienen un potencial de malignización. O sea, se pueden convertir malas o cancerígenas. Entonces, si encontramos estas, pues hay que hacerle un control. Generalmente, todas estas se resuelven por endoscopia, con una resección por endoscopia. Y con el control de estas lesiones, prevemos más del 80% de los cánceres. ¿Cada cuántos tiene que hacer uno una colonoscopia o un tamizaje? Bueno, después de los 45. Después de los 45 y ahí miramos si es necesaria la colonoscopia. Según los hallazgos de la colonoscopia, podemos definir si usted lo necesita cada tres años, cada cinco años o cada diez años. Además de esto, también hay que ver la herencia. Si tenemos un padre, una madre con cáncer de colon y uno está evaluando a su hijo, uno tiene que ver la edad de presentación del cáncer en sus padres para definir si diez años antes comenzamos la prevención y realizarle una colonoscopia. ¿Y si es abuelos o tíos? Abuelos y tíos ya se aleja un poco más, pero sin embargo los tenemos presentes como para prever la realización de la prueba a los 45 años. Bueno, a las personas que se les detecta ya un cáncer avanzado, ¿ahí qué pasa? Entonces, como para todo hay un tratamiento, los cánceres se gradúan por estadios, entonces que van del uno al cuatro. Sin embargo, lo primero que tenemos que ver es si el paciente tiene opción quirúrgica. Si el paciente tiene una opción quirúrgica, es la primera instancia que se da. Sin embargo, hay tipos de cáncer, como el cáncer de recto. Según la localización, nosotros le damos unos medicamentos por quimioterapia o radioterapia para disminuir tamaño y disminuir la posibilidad de que esta persona recaiga después de que se opere. Pero, si hay tratamiento, sea médico o quirúrgico para este tipo de cáncer. ¿Qué tipo de pedagogía se puede hacer con la sociedad para explicarles el cáncer no es el fin del mundo? Si es grave, si se detecta en un estado avanzado, todavía hay muchos tratamientos que pueden curarnos de un cáncer, pero ¿existe algo que podamos hacer para socializar y para entender mejor esta enfermedad? La pedagogía comienza en el consultorio. Lo más importante que tiene que saber el paciente es que hay diferentes tipos de tratamiento que nos van a ayudar a mitigar o a tratar este tipo, aunque suene redundante, este tipo de patología y que tiene opciones de que sea curable o que tenga una mayor expectativa de sobrevida. Hablando de eso, ¿cuáles son los servicios que ofrece la Fundación Santa Fe de Bogotá para pacientes a quienes se les detectó en una edad temprana, en un estado temprano, y para esos pacientes que ya se les detectó en un estado avanzado y probablemente con metástasis? Bueno, desde la Fundación de Santa Fe tenemos un servicio integral. Hemos creado una línea de cáncer específicamente para cáncer colorectal que integra todas las especialidades que se necesitan. Entonces, para este tratamiento de estos pacientes se necesita un cirujano, cirujano colorectal, se necesita un oncólogo, un radioterapeuta, clínica de heridas, psicología, psiquiatría. Todos estos pacientes, además de esto, tenemos todo un servicio de imágenes y paraclínicos que nos ayudan a optimizar el tratamiento de estos pacientes, dependiendo del grado en que esté. A veces, pues lamentablemente el cáncer no es curable y eso es un hecho y los médicos le dicen al paciente no hay nada que hacer. ¿La Fundación tiene algún servicio, la Fundación Santa Fe de Bogotá tiene algún servicio para tratar a esos pacientes? Claro que sí. Parte de la línea del cáncer también está integrado. Me faltó en la pregunta anterior o en la respuesta anterior nombrar el servicio de cuidados paliativos. Cuando los pacientes ya no tienen opciones quirúrgicas o que el tratamiento solamente es de mantenimiento en la unidad de cuidados paliativos nos ayudan a apoyarnos para el tratamiento, manejo y calidad de vida de estos pacientes. ¿Pero a ustedes los capacitan para manejar ese tipo de noticias o eso entra a otra área que les socializa? No es tan fácil pero uno con el día a día lo aprende. No es una capacitación específica que deberíamos tenerla generalmente todos pero de forma integral lo que estamos tratando pacientes con cáncer todos los días aprendemos a llegarle al paciente. No es fácil, no todos tenemos la virtud de llegarle adecuadamente pero en eso está el reto en hacerle una atención personalizada y humana para que el paciente se integre y que tú seas parte de su equipo para manejar este tipo de patología. Estamos hablando ya de esos casos extremos que afortunadamente no son tan numerosos como uno pensaría pero en el caso de un cáncer de colon y recto se puede dar en una población más joven es decir adolescentes de 20 a 30 y si les da ¿qué tan grave es? Pues claramente el cáncer ha aumentado la incidencia en pacientes menores de 40 años o después de los 35 años que ha sido anormal estamos pensando que es un problema de los hábitos que tenemos hoy día con unas dietas occidentalizadas y cuando los pacientes tienen cáncer a esa edad tempranamente estamos pensando que hay una base heredofamiliar que hay que estudiar y buscar en busca de prever el cuidado de sus familiares o su descendencia. ¿Usted cree que la ciencia encontrará algún día la cura contra el cáncer? Es una pregunta muy compleja o muy difícil lo que sí tenemos es esa esperanza ya que hemos avanzado enormemente en tecnologías en medicamentos para lograr por lo menos aumentar la sobrevida de muchos tipos de cáncer no todos pero la mayoría sí ¿Qué determina las posibilidades de supervivencia de un cáncer? El estadio en que lo encuentres es decir en qué tan avanzado estés y qué opciones médicas o quirúrgicas tenga el paciente Nosotros hemos estado hablando en este podcast de los pacientes que sufren de cáncer pero no hemos mencionado a los familiares ¿Qué tan importante es el familiar en el tratamiento de una persona que sufre de cáncer y qué tanto se involucra la Fundación Santa Fe de Bogotá con esos familiares? Nosotros la tendencia o lo que queremos hacer es integrar a la familia en el tratamiento ya que es el soporte del paciente el soporte directo del paciente pero lo que tendemos a hacer es un equipo en donde toda la parte médica apoya y los familiares nos ayudan a apoyar generalmente el paciente nunca entra solo a la consulta entra con su familiar directo sea su esposa sean sus padres y que nos ayuden y los integramos en el tratamiento de estos pacientes ¿Usted cómo cree que como sociedad podemos mejorar esa pedagogía que deberían recibir nuestros hijos nuestros hijos adolescentes quizá los que están entre los 20 y 30 años para adquirir esos hábitos alimenticios y un espacio para hacer deporte que los pueda ayudar a mitigar el desarrollo de cualquier tipo de cáncer nos sigue nos sigue faltando suficientes campañas nacionales e internacionales pero que estamos logrando creo que con una concientización un poco más importante con los nuevos la nueva forma de medios que estamos teniendo para llegarle a la conciencia de los padres para que le enseñen a sus hijos cómo deben alimentarse mejor y cómo deben ejercitarse mejor pero creo que se ha logrado un aumento importante de este mensaje o ha llegado este mensaje a los padres de hoy en día Doctor Medellín se nos está quedando algo por fuera que usted quisiera recomendarles a las personas que nos están viendo o escuchando de alguna pregunta que yo no le haya hecho y que usted considera que es vital es muy importante tener en cuenta la prevención y promoción de este cáncer tenerlo en cuenta que es el tercer cáncer en incidencia en Colombia y tenemos que estar alerta a cualquier cambio en los hábitos intestinales como estreñimiento diarreas anormales así sea en pacientes menores de 45 años si tú no tienes nada de esto o presencia de sangre hay que consultar tempranamente en busca de una orientación médica para investigar o descartar no todo es maligno pero quiere decir que hay algo estar atentos a cualquier signo de alarma pérdida de peso cambios en el hábito intestinal sangrado con las deposiciones son como los parámetros más importantes y si tú tienes un familiar que tuvo cáncer definitivamente definitivamente hay que por lo menos tener una consulta con medicina general para que él te oriente cómo es la mejor forma o cuál es el primer paso para llegar a un especialista en este tipo los cambios de hábito intestinal ¿qué quiere decir? los cambios de hábito quiere decir que tú de un momento a otro pases de estreñimiento a diarrea o que tú eres una persona generalmente que vas al baño a hacer deposiciones todos los días y de un momento a otro comienzas a tener estreñimiento sin una causa aparente porque claramente todo depende de lo que tú consumas o con que te alimentes entonces si puede pasar dos o tres días pero si esto se hace persistente hay que esto es un signo de alarma hay que revisarlo hay que ir a un médico y consultarlo usted hablaba al comienzo de lo importante que es una dieta a base de fibras sí las fibras que son cereales las fibras son cereales tú tienes la logras comiendo frutas ensaladas frutas completas no jugos frutas con bagazo cereales granos también los que son las nueces también son importantes para que nos ayude a tener un tránsito diario es decir que puedas ir entre uno o dos días con una deposición blanda perfecto bueno muchísimas gracias doctor Medellín ha sido una conversación muy interesante a ustedes los invitamos a que se unan en nuestras redes sociales en particular youtube que es donde se emite este podcast y en spotify que es donde lo estamos lanzando además de otras plataformas de podcast se suscriben activan la campanita y toda la semana reciben la notificación de que cada miércoles normalmente sale un nuevo episodio de cuida tu salud muchas gracias y nos vemos la próxima semana y y y y y y y y